Siete sirenas que cantan Tienen las mismas raíces Y son del mismo caudal Bueno amigos y amigas, el vídeo es el Tafor Cálida Hoy no hemos venido hasta el Tablero Hasta la Casa Cultural Carmelo Pérez Rodríguez Bueno, ¿qué vamos a tener esta noche aquí? Esta noche vamos a tener Un baile de mascarita Un baile tradicional, digamos, de carnaval Con dos grupos La Asociación Folclórica Cultural La Cucaña del Tablero Y de Parranda de los Chanos La Cucaña del Tablero, como dice el nombre Es de aquí del Tablero De aquí mismo Y la Parranda de los Chanos Es de Santa Lucía, de vecindario precisamente De Santa Lucía de Tirajana Todavía no va a principiar O sea que dentro de un poquito A las ocho Que si viene gente La gente fuera esperando Aquí ahora mismo está Bueno, arreglando los temas Del sonido Y para que se oya bien los grupos Bueno, queremos Saludar a todos Nuestros seguidores y seguidoras Y compañeros que están en el medio Y allá está Inés Rodríguez Venga pa'cá, venga pa'cá Déjalo enfocado y venga pa'cá Ahí viene, ahí viene Ahí viene Inés Rodríguez No hace fuerte, no hace fuerte Que lo coge bien Buenas tardes a todos y a todas Aquí estamos la pareja De El Tablero Calidad Pues sí Bueno, aquí vamos a tener Una noche buena, ¿no? De baile más carita Y más con los chanos Que eso hace Los chanos y la bocaña también Sí Lo hacemos muy bien Pero uno es de música tradicional Y el otro un poquito De todo De todo, ¿no? Es de todo Acabaría de decir de todo No, sí que es bueno, ¿no? Que haya Variedad Exacto Y nada Ya le dejamos estas imágenes Que solamente que le van a gustar Y a Menial es que lees todo Y a Menial Nosotros vamos a estar en las cámaras Pero yo voy a estar detrás de las cámaras Meneándome Pues después me echa la culpa a mí Pues bueno Señores Señora Les dejo con estas imágenes De aquí Del Tablero De Maspaloma En Baile de Carnaval Le dejo con estas imágenes Dime Dime quién eres Dime lo ya Si no te quitas El antipas Por mi amor ajeno Por mi amor ajeno Cajo de mi voluntad Quien en tu cielo no vive Quien en tu presión no está ¡De qué ? Dime lo ya 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 Eres corazón de bronce, eres piedra de marmilla Eres mi alma y mi pecho, eres todo mi vivir Dime quién haré, mi verbo ya Y no me quitaré la vida Es donde te estoy mirando, y tú dónde estás me mirando Y tú cómo me estás matando, en la orada de la bellita Dime quién haré, mi verbo ya Y no me quitaré la vida Si por cambio yo me deja, cariño de mi cariño Yo quiera que tú no llores, porque eres todo mi vivir Dime quién haré, mi verbo ya Y no me quitaré la vida Nosotros ya llevamos calentando un ratito haciendo la prueba de sonido Y yo quiero que ustedes calienten las manos Aplaudan otra vez, por favor, porque me sonó a poco Me supo, me supo a poco Bueno, buenas noches, nosotros somos la agrupación folclórica La Cucaña Oriundo de aquí del Tablero Bienvenidos a la Corporación Municipal A los compañeros de Cultura, de la Casa de la Cultura del Tablero Muchísimas gracias A los chicos de Sonido también También agradecer la presencia aquí dando testimonio A Eltafor Cálida A José y a Inés Que ya después, si ustedes quieren, les dedicamos un aplauso Y, bueno, no es mala idea Nosotros hemos comenzado con una mascarita Con una canción, la mascarita Que es una canción tradicional del carnaval en Canarias Nosotros como grupo que practica el folclore canario mayoritariamente En nuestro repertorio, ¿no? Mayoritariamente en nuestro repertorio Tenemos la costumbre de intentar, ¿verdad? Pues, sostener en alto, bien alto Esa antorcha que es la tradición, ¿no? La tradición canaria Y que realmente Si nosotros no Nosotros Ustedes y nosotros Los canarios no la mantenemos Pues Mal vamos Mal vamos, ¿verdad? Y si me permiten Que lea un momento en el móvil Porque, bueno Pensando de qué manera Podríamos un poquito también Con la palabra Dejar esto constante Constancia, ¿no? Les leo una frase que me gustó Y echo mano del móvil Porque es fácil, ¿no? Lo tengo aquí a mano No desprecies las tradiciones Que nos llegan de antaño Ocurre A menudo Que las viejas Guardan en la memoria Cosas que los sabios De otro tiempo Necesitaban saber Y por lo tanto Yo creo que Todo lo que nosotros podamos Mantener de nuestra tradición No solamente Nuestra palabra Nuestra manera Nuestra manera De hablar Nuestra comida Nuestro condimento Una de las cosas Súper importantes Que yo creo que Todo el mundo Mantiene, ¿no? En el coche En casa Es nuestra música Y es súper importante Que la tengamos presente Por lo tanto Yo Les voy a pedir Que demos un aplauso No ni a estas palabras Ni a la frase Ni de momento A la cucaña Sino a nuestras tradiciones Que se lo merecen Bueno, nosotros Precisamente por ello Hemos decidido Dividir El repertorio Un poquito En dos partes Una Que también Pueden bailar Por supuesto O sea que ya lo saben Ya pueden salir a bailar Aunque veo poca mascarita Vamos a ver que pasa Vamos a ver que pasa Veo poca mascarita A ver si hay alguna mascarita Por ahí escondida Y que vaya saliendo La primera parte Del repertorio Es precisamente Va en ese sentido En el sentido De las tradiciones A continuación Vamos a tocar otra canción Que también es tradicional En carnaval Desde hace mucho tiempo En Canarias Y aunque no tiene Esa letra Como la anterior También guarda Un sabor carnavalero Chiquilla mía 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 No seré muy bien, no lo gritas mientras podés estar bien Porque cuando yo te miro chiquilla mía no has de mirarme No ves que con tu desprecio chiquilla mía vas a matarme Porque cuando yo te beso dicen tus labios que no me quieres Y en cambio me dicen siempre que sí, tu nene vivir conmigo Por tu querer ya me tienes contigo perdido Tú eres mi amor y por ti te doy yo mi sentido Si tú te vas y trataras de ir y llorarme Yo seré muy bien, no lo gritas mientras podés estar bien Yo seré muy bien, no lo gritas mientras podés estar bien Por tu querer ya me tienes contigo perdido Yo eres mi amor y por ti te doy yo mi sentido Y tú te vas y trataras de ir y llorarme Yo seré muy bien, no lo gritas mientras podés estar bien No sé si se fijaron la voz que tenemos aquí en las machas ¿Vieron cómo cantan las machas? Bueno, son del tablero y buscan novio Bueno, continuamos con la tradición y con la batea del golf ¡Gracias! 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 Algún bigote se está cayendo, pero bueno, es el momento de... Bueno, vamos a continuar el baile, ya se estrenó, anímense, anímense a echarse un baile. Dale las gracias a la consejera de Cultura que la tenemos aquí, a Ester Delgado. ¿Pueden darle un aplauso también? Tenemos por ahí también a Alexis, el compañero de la Corporación, concejal de la Corporación. Y nada, siempre es un placer tenerlos por aquí, para que vean un poquito el trabajo, ¿vale? Bueno, nosotros en breve vamos a montar una murga, así que prepárense. También tenemos a Dimas, exactamente, me está apuntando por aquí el compañero. A Dimas, muchísimas gracias por venir también, y a Araceli, que creo que la vi antes también. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Bueno, continuamos con el Val de Taifa. ¡Gracias! 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 Un aplauso a los bailarines. para ya ir cambiando un poquito más el carácter de la actuación vamos a hallar la última canción de un poco el repertorio tradicional canario y vamos a terminar con un temita que es muy común en el grupo de los Budges de Lanzarote y bueno, hay muchos más grupos del archipiélago en esta época que es el paseíto Don Tomás es un paso doble así que ya saben si ven que el pie se va moviendo levántense y bailen, carajo no vaya niña, no vaya más no vaya niña, no vaya niña, no va Polygon ready home no se va obreando 3.2 ganas de ese esor De quince años yo soy un hombre que lo quería más que al vivir Pero mi madre me dijo un tía que lo tenía que despedir Para ti ya no vaya más, hasta que ir sobre dos o más Pero mi madre me dijo un tía que lo tenía que despedir Para ti ya no vaya más, hasta que ir sobre dos o más Y la tercera cayó en la arena donde el marelo me enamoró No vaya niña no vaya más, hasta que ir sobre dos o más Porque tropean los zapatitos, los zapatitos de carnaval Una mañana muy tempranito, bailando canas, viviéndome Con el cual vuelo le intenté ya, con la ropa y me fui con él No vaya niña no vaya más, hasta que ir sobre dos o más Porque tropean los zapatitos, los zapatitos de carnaval No vaya niña no vaya más, hasta que ir sobre dos o más Porque tropean los zapatitos, los zapatitos de carnaval Gracias, gracias, parece que se van animando ahí, parece que se van animando No se vayan, no se vayan, que vamos a seguir ahora con la juerquita Vamos a continuar para que usted lo baile con el caracol Vamos a continuar con la juerquita Vamos, un, dos, y... De todo lo del mundo, más difícil de saber Que todo lo del mundo, es que yo le cambié Si sabe que la quieres, te prestes y activas serás Vente al baile, vida mía, vente al baile, corazón Y muy juntos bailaremos el famoso caracol Vente al baile, vida mía, vente al baile, corazón De la noche, de donde está, aparece el caracol Caracol, 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 caracol Vente al baile, vida mía, vente al baile, caracol, 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 caracol Vente al baile, caracol, 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 caracol Venga al baile, vida mía, venga al baile corazón, vivo y junto bailaremos el famoso naracón. Venga al baile, vida mía, venga al baile corazón, que las noches de tormenta aparecen caracol, 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 caracol. Todo aquel que quiera una mujer, que baile el caracol. Caracol, 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 caracol. Todo aquel que quiera una mujer, que baile el caracol. Gracias. Ya se están sumando alguna mascarita más, vayan viendo a ver si las conocen. No se vale pellizcar, ¿eh? Bueno, un alumno de medianía, precisamente de Tunte, me comenta, así literalmente, Cristóbal, yo a esa mujer la conocí, aquí en Tunte vendiendo turrones. La llegué a ver vendiendo turrones en Tunte, en las fiestas. De hecho, en la propia letra de la canción, lo menciona. A lo mejor alguno de ustedes también se acuerda, o a lo mejor también la vieron y le compran algún turrón. María la turronera para todos. Me acaban de recordar, aunque yo ya antes tuve la suerte de poder saludarlo, que este año tenemos el orgullo y la satisfacción de tener a los diseñadores del traje de la reina del carnaval de las palmas de Gran Canaria, que yo creo que se merecen un aplauso fuertemente. Evidentemente, a Noli y a Begoña, yo les diría que dieran un pasito para adelante para que se les vea un poco más. Pasen para adentro, que se les vea ahí y se les dé un aplauso como se merecen. Que es, evidentemente, uno de los platos fuertes del carnaval del archipiélago, y que unos vecinos del tablero se lo hayan llevado por todo lo alto, yo creo que es un super mérito. Felicidades, por supuesto. ¡Venga, María la turna! ¡Vamos! En nuestra mar, que ya la turronera, que todos los turrones la gente lleva, que los lleva la gente. ¡Ay, María! Porque cuando los venden canta solía, a toda fiesta va, a toda fiesta irá, que te la terminó, hasta ti la sanar, cuando la fiesta va, cuando la fiesta irá, que te la terminó, hasta ti la sanar. En esa mariquilla el rey no le habló Donde quiera quedaba el maestro El amor que ella con sus vueltas que se las trae Y desde sus turrones antes que el aire A toda fiesta va, a toda fiesta irá Desde la del Señor hasta que irá A toda fiesta irá Desde la del Señor hasta que irá Ven en esa mariquilla la churronera De todos sus turrones la gente lleva Que los lleva la gente, ay María A toda fiesta va, a toda fiesta irá Desde la del Señor hasta que irá A toda fiesta irá Desde la del Señor hasta que irá En esa mariquilla la churronera Y tenemos nuevas incorporaciones Entonces yo le voy a pedir que le den un pequeño aplauso A los nuevos Tenemos por allí a Bea Tenemos por aquí también a Sandra Que está detrás de un bigote enorme A Chano también lo tienen ustedes delante Aplauden a Chano también que lo merece también Y venido nada más y nada menos Que desde Ginamar A maestro Tomás aquí adelante Bueno evidentemente si me lo apuntan Pero ya es más en medio novata Farida que también la tenemos ahí al fondo Con el bigote Y a Kalali que también se ha reincorporado Nosotros estamos súper contentos De estar en nuestro pueblo De estar aquí en el tablero Pero en carnavales también Aunque uno la profesión la lleve por fuera Nos faltan algunos de los que éramos Nos faltan algunos de los que éramos Y que precisamente el año pasado Estábamos por aquí Faltaban los compañeros nuevos Pero estaban los que siempre estarán con nosotros Pero que bueno en estos momentos no están Y nos queremos acordar de ellos ¿verdad? Para el Señor Cristóbal Padre de Cristóbal Y para nuestra compañera también Lucía Y por supuesto Y por supuesto también para nuestro Pepe Para Pepe Y Pepe El que quiera bailar Que se eche un baile Con a mi rancherita Y por supuesto también para nuestra compañera Y por supuesto también para nuestra compañera Y bueno, pues a que puedas conquistar Voy por la madera cantando canciones Mirando que quiero que es donde está Dios Hará preguntarle dónde está mi madre Porque me siento que yo soy tu bendición Mamita, que brindaba que viera tanto conmigo Y siquiera me voy a cantar Yo voy a pedir la vestida de fracón Segundo a su padre que va a la luchar No soy un barraño, no soy un perdido Porque en este mundo yo vivo feliz Por la bendición de que me dio mi madre Porque se muriera y que fuera de mi amor Voy por la madera cantando canciones Mirando que quiero que es donde está Dios Hará preguntarle dónde está mi madre Porque me siento que yo soy tu bendición Mamita, que brindaba que viera tanto conmigo Y siquiera me voy a cantar Yo voy a pedir la vestida de fracón Y siquiera me pueda trabajar Porque en este mundo yo soy tu bendición Yo voy a pedir la canción Ve ya que yo soy tu montaña Pues yo soy tu de los amigas La vida querida, la que quiera más o menos, si eso es tu tierra, te voy a callar. Te voy a pedir la mentira de la cruz, tu vaso para empezar a cantar. Gracias. Bueno, nosotros tenemos predilección por nuestra isla, nos encanta nuestra isla. Y solemos ir a ensayar, hay veces que solemos ir a ensayar a Valle Seco, porque Menchu es de allí y nos invita a café. Entonces, cogemos un Salcay, la 01, y nos vamos para Valle Seco. Con todos ustedes, Valle Seco. ¡Valle 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 Seco. Bueno, ya nuestro... ya nuestro cometido está llegando a su final ahora nos vamos a despedir con un reggaetón no, tranquilo, no pasa nada nosotros encantados otra vez de estar por enésima vez aquí en nuestro carnaval del tablero casi yo creo que podemos decir que el carnaval lo estrenó la cucaña o lo inauguró este año y como otros años también en el tablero por lo tanto nosotros les agradecemos que estén con nosotros esta noche y les agradecemos mucho más que nos aplaudan otra vez un poquito ahí con fuerza nosotros encantados de estar con ustedes vuelvo y me repito y nada, nos vamos a despedir para ir dando paso ya al baile también que continúe el baile con los compañeros de la parranda los chanos que seguro que lo vamos a pasar super guay fíjense bien toda esta jarta de hombres y de mujeres por este lado que ahora van a estar bailando o sea que aprovechen ahora si quieren algún novio por ahí todos tienen bigote como los de antes todos tienen bigote yo hasta hace no mucho tenía el pelo largo y mi abuela mariquita vegan para descansar me decía córtate el pelo y déjate el bigote mi niño pero bueno ya crecerá bueno vamos a despedirnos con una canción otro paso doble en este caso un corrido mexicano que se llama alegría ranchera porque nosotros también aunque mantenemos nuestras tradiciones nos gusta la juerga muchas gracias chiquillos vengan a esa palma cuando despierta la mañana sobre el cielo cuando me almas no me hay ganas de cantar cantando un casco cantando la vida que esto parece de condenas a dudas pero no me hay ganas de cantar no me hay ganas de cantar cantando por la salud que me he leído y la llamada que es un día frío que la taréna se leen se leen con una canción y la llamada que es un día frío que la taréna se leen se leen se leen toda patria se refiere a la alegría desde el completo hasta me brincha el corazón cuando en mi trabajo se haciendo el día voy por los montes entronando mi canción ella me habla de mi amor que sea yo que lo que es el cariño que mi mundo volverá cuando lo grite tu daré fuerte que la completa toda mi felicidad cuando lo grite tu daré fuerte que la completa toda mi felicidad toda patria se refiere a la alegría si por detrás me brincha el corazón cuando en mi trabajo se haciendo el día cuando en mi trabajo se deduca de mi amor que el amor que es el lleno que es el servicio de la alegría que mi mundo volverá cuando lo grite otro pecho haciendo el día se regardan todo el día que hay cuando lo grite con el alumno que la Smash toda mi felicidad Gracias Muchas gracias chiquillos, hasta el próximo año También lucharon los juanchies, también lucharon los juanchies Y eso jamás morirá